Este es el que me ha pillado? Si. Me está hablando a mí, ¿sabes? Guau, cuántas flechas le echan canas, tío. Y ahora Brynjolf, que es única con cinturón. Paso. Delvin Mallory. Los ocho pavos. Dámelos. Y ahora Bex. 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 Ganzúas, dos. Pues venga, dos. Contesto. Cuidado que ven muy lazos, eh. Uh, el Pechotes, con la capa. Este es Conan, el Bárbaro. Cuidado. Cuidado Draclore, muévete. Bueno, aquí voy a intentar, vamos a saborear, eh, la situación. Eh, dejando ahí de tocar el volumen, Iván Gurrianes. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draclore al habla. Bienvenidos a Draclore in Game. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Roleplay Skyrim. Roleplay Jatars, el ladrón piadoso. Un capítulo que llega un poquito más tarde, lo sé, que tras lo que ha pasado, que no lo has subido a las nueve de la mañana. ¿Cómo estamos acostumbrados? Bueno, nueve de la mañana para la gente que vive aquí en la península. Eh, bueno, la gente trabaja esas cosas y yo trabajo esas cosas y, eh, no hay tiempo. Así que hoy hemos subido un poquito más tarde el vídeo, pero no hay problema, porque los vídeos siempre estarán ahí para vosotros. Eh, creo que he solucionado el tema del volumen, eh, así que, o sea, de la entrada del micro. Ya hablaré de lo de Adwin cuando toque Adwin, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos en Jatars, que estamos aquí con esta gentuza. Y aquí tenemos que hacer muchas cositas antes de ponerse en marcha, como por ejemplo... Mierda, tío, estoy en legendario. Mother of God. Mother of God. ¿Qué hacía yo? Y digo... Vaya araño que lo he hecho, ¿sabes? Y bueno, hay que quemar colmenas y todas esas mierdas, eh. Estamos en las misiones del Game of Ladrones. Ya tenemos el set. ¿Qué ha sido eso? Y... Y en marcha, en marcha, ¿qué vamos? Vamos a subir un poquito el robo. Y ahora, sobre todo, la discreción y la arquería. Nos vamos a aprovechar un poquito del tema. Sin problema. Vamos muy bien de sigilo ahora. O sea que vamos perfectos. In the face. Este daño ya me gusta más. Se nota que no tuvimos la arquería subida. Se nota. ¡Papam, pam, pam, pam! ¡Papam, pam, pam! ¡Papam, pam, pam! ¡Uff! ¡Joder! Me dan síncopes. Necesito un trago. Necesito un trago. Venga, el aguamiel nórdica. Claro que sí. Lo que haga falta. Venga, motherfuckers. Después de todo. Bueno. Vamos a empezar aquí a... A ver si puedo. No sé si voy a poder. Bien. Dos golpes. Perfecto. De lojísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gorrito. ¿Qué pasa, gorrito? ¿Qué buscas? ¿Buscas al gatito? ¿Buscas al gatito? El gatito drogadicto. Joder. ¿Qué ha sido eso? Escucho pasos. Cuidado. Joder. Maldito mono. Estoy empezando a flaquear ya, eh. Malita sea. Malita sea. Malita sea. No puedo aguantarlo más. Tengo que ir con mucho cuidado. O me van a escuchar. Hay dos más, eh. Hay otro allí. Tengo que ir con cuidado. Me van a escuchar. Mira, pasta. Me lo llevo. Anda, que son más tontos también, tío. Que ni hechos de encargo. Madre mía. Vaya locuras. Mira. El listo. Verás. ¿Alguien hacia mí? Uy. Madre mía. ¿Hay alguien ahí? Shhh. No me escuches. No me escuches. No me escuches. Sí, sí. Seguro. Seguro que es tu imaginación. Parguelas, que eres un parguelas. Maldita sea. Que no te enteras de nada. Es que eres más tonto, tío. Míralo con la flecha ahí. Igual te la puedo hasta coger y todo. Imbécil. Ese le ha dolido, eh. Canalla. Ese le ha dolido. Te ha dolido. ¿Qué hay? Sé que he oído algo. Sí. Eres poco tonto, tío. Es que eres más tonto. Yo también soy tonto un poquito, eh. Así. Venga. ¿Qué ha pasado? Hostia, tío. Empezamos con los trolls de los factalities. Venga, ya está bien. De tanta tontería. Bueno. Qué bien me lo paso, tío. Qué bien me lo paso troleando a la peña aquí. Venga, esta flecha es mía. Esta flecha es mía. Joder, Yadars. Joder, Yadars. Jadars. 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 Madre. 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 Mira que eres tonto, tío. Dando golpes con la pala y no te enteras. Joder. La droga es muy mala. Y el mono, peor aún. Deja eso. Deja eso. Deja eso, dice. ¿Qué pasa? ¿Es tuya la pala? Vete allí. Gírate. Así me gusta. Que me hagas caso. ¿Es tuya la pala? ¿Tonto? Que eres más tonto. Claro, ¿qué cojones haces? Jugar al ratón y al gato. ¿Qué ha sido eso? Cuidado que viene. Shh, 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 que viene, que viene. Shh, 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 que viene, que viene. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Cada vez me cogen más arrebatos, eh. Tengo que ir con cuidado porque ya en algún momento... ¿Hay alguien ahí? Esto es lo que pasará. ¡Opa, opa, 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 o... ¡Ah, ah, ah, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah, frenético! ¡Frenético! ¡Marita sea! No sé lo que hago. ¡Miero que hago! ¡Marita sea! ¡Necísimo un trago! ¡Dámelas coma! Dámelas coma, Tienes la escopa Tienes la escopa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Joder Maldita sea Maldita sea Es que, cabrón, el tema es muy chungo, tío O sea, puede más Puede más el mono O sea, el mono de Jadars puede más Que todo el Que su Vigor, ¿sabes? Por aguantarse en combate Y si le dan esos yuyus ¿Sabes? Esos Ataques Te pillan en combate Y Y la hemos cagado ¿Sabes? Golden Global State Basement Claro que sí A ver si me gusta, que aprendes idiomas Venga, que aquí hay más peña Bueno Fase 2 ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Necesito un trago de algo ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¡Uf! Ahora no, Jadars Ahora no, maldita sea La llave de la bodega, ¿eh? ¡Ja! Eres poco tonto Me voy Me voy Lo vengo por vosotros Shhh ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios es esto? Pial, pial Pial, pial Esto lo puedo canjear Con cuidado Una escoba Coge la escoba Coge la escoba Coge la escoba Cuántame la escoba, champion Cuántame la escoba Que luego me hará falta ¿En serio te caes? Te levantas, tío Maldita sea ¿Y la escoba qué? Shhh Si soma Si soma el hocico Casi, Jadars ¿Un simple qué? Un simple arañazo Voy robando aquí mierdas Esta la caja fuerte Esta la tiene La llave la tiene El aringón Que diría que está Arriba del todo Haciendo el tonto El tonto Al final se va a romper ¿Lo ves? Yo sé que es muy fácil, tío Qué locura es Siete pavos, tío Es que, madre mía La ruina La ruina De, de Esto es fuera Sí, esto es fuera O sea, es, es dentro Es dentro pero es fuera Me explico Es dentro Intentar abrir la caja fuerte esa, eh Antes de abrirla ¿En serio? ¿Te quedas ahí? Champion Vale, así me gusta Va Que estás Aquí me gustas más Aquí me gustas más Aquí me gustas más Cuidado ¿Se gira? No Perfecto En, en, en todo el cogote ¿Sabes? Una Ah Joder A otro yuyu Estoy muy cansado, macho Estoy muy cansado Ya tengo dos llaves de la bodega Por cierto Había aquí una flecha Que es mía Ahí está ¿En serio? ¿En serio se ha fundido en la En las físicas? A ver A ver si puedo Espera New level New level Aguante Ahí salud Acerro Acerro Muy fácil Es muy fácil Es de forzar Claro Pero esto Esto no lo quiero Tengo que subir arquería Invertir puntos en arquería Pero ya Necesito que caigan más rápido Bueno, vamos a intentar abrir esto Silencio Que Draco Que Draco le estaba operando De lujo De lujo Perfecto Perfecto Bueno, en principio Aaringot Tenemos la misión de Bueno Si queremos No matarlo En principio No hay que matarlo A no ser que se pusiera Un poquito así Farruquito ¿Sabes? Así que Al principio No mataremos A Aaringot De hecho Pasaremos de él Ya tenemos lo que queríamos Los dos minutos Estos ahí Están bien Pasemos de ellos Porque al fin y al cabo Soy un ladrón Y no soy ningún asesino Ahora con cuidado ¿Eh? Oh Relax Relax Relaxing Relaxing Relax Relax Motherfucker ¿Me vas a ver? Champion ¿Me vas a ver? Cuidado 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 Vale Perfecto Es la mía Chao Vale De lujo Silence Agua Agua miel Agua miel Ya la estira A mi helada Espera Espera ¿Qué coño escucho, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Eso es de mi casa O es del juego? Hostia, la droga, tío ¿Cómo le afecta, eh? A Jalar Ya no sabe ni lo que escucho, tío Es como un... Sé lo que voy a decir Es como la típica luz, ¿sabes? Que se queda así como fundida Y te dirás Draglor En Skyrim Bombillas, ¿en serio? Tú no Porque tú estás vacía Si tú eras llena Ya te hubiera cogido Venga Buah, tío Qué manjar, tío Qué manjar Nunca había tenido tanto vino Venga, un poquito de vino Va Bueno La dosis de pain Echa leñador Un ajo Una flauta Mira, la flauta Voy a cogerla Y se la daremos a Aringot Porque creo que está aquí Aringot Aringot ¿Te gusta la flauta? ¿Quieres que te toque la flauta, Aringot? ¿Quieres que te toque la flauta? Shh Champion Shh Toma la flauta Toma Cógela A ver Voy a robarte ¿En serio tienes nada, tío? A ver Cuidado, aquí está Aringot, creo Vamos a jugar con este Chole Bien, bien Estirando puntos Estirando puntos Perfecto Debe de ser mi imaginación Como soy así medio imbécil, ¿sabes? No, no, no Vino de alto ahora Qué bien me lo paso en la destilería amielada esta, como se llama, el desfiladero negro Mira, una alfombra Una alfombra del Ikea Tocador Zapatos de reno Nada ¿Qué hay aquí? Guantes, sombrero Zapatos de reno Aquí está Este es el guardián Bueno, el guardaespaldas del Aringot Y Aringot creo que está dentro Aquí Aquí a la izquierda está Joder, macho No tienen nada, tío ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Controlando un poquito la situación Vale Para saber Hostia, yo ¿Eres tú, Aringot? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Son muy tontos, tío Muy tontos Hola, ¿qué tal? Aquí estoy cagando ¿Qué te puedes decir? Gracias Joder Si al final me van a ver otra vez Me da un yuyu de eso, ¿sabes? ¿En serio han escuchado el trago que he hecho de vino? Ch-ch-ch-ch Eh Andela Ope-pe, opi, opi Vale, vale, vale Relax, relax, relax Relax Relaxing, relaxing Relaxing Vete Vete, vete de aquí Buf, pensaba que se echaba encima el tiempo Vale No tienen nada, tío. No tienen nada. Ya escucho otra vez la bombilla. ¿Con qué? ¿Con qué? Venga, en el culo. Claro que sí. Vale, se alarma el otro. Perfecto. Perfect. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, chacho? ¿Cómo estás? Ah, pues viene ahí. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. Cambia de sitio, Draclor, ponte aquí. Eso es. Vale. Perfecto. En cuanto parezca le doy. Espera, no. Venga. Venga. Este sitio, habéis visto, que da mucho juego. Desde aquí se pueden sacar muchas cositas. Muchas cositas. Es que uno no puede tener un momento de intimidad. Lárgate. ¿En serio? Bueno, sí que está TV siempre, tío. Cállate, que estoy junto con tu amigo, el mercenario. Motherfucker. Último reto. Márchale. Ahora. Es que eres más tonto no puede ser. Eso es todo. Eso es todo lo que sabes hacer. Ya está bien. Bien. Me rindo. Vale. Ya estoy. Ya estoy contigo. Timberwolves, asistente de las carchas. Esto lo puedo coger para... A ver. Nunca debería de venir. Relax. Que se ha puesto nerviosito. No te pongas nervioso, Aringot. Cuidado, que Aringot no es cosa de broma, ¿eh? Joder. Déjame pasar. Manta sea. Vino, 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 vino. No, 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 no. No, 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 no. No. Shh. Relax. 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 37 pavos, que bien. Buah. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, ya está. Oh, no, no está. Shh. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Aringot. 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 Vete de aquí. Vete de aquí y no me sigas. ¿Dónde estás? Aquí. In your face. In your face. Aringot, deja las vueltas. Debo tenerlos asustado. Sí, es justo lo que has hecho, asustarme. Anda, que... Venga, en cuanto te asomes, te hago el fotocall, ¿sabes? ¿En serio no vas a aparecer? Sigo escuchando la bombilla fundida, pero bueno. Sin ningún problema. No escucho pasos. Maritito Aringot, tío. ¿Cómo me trolea? Míralo. A ver si te puedo robar, champion. Buah. Buuh. Oh. Qué manjar, tío. Bueno, ya la llave de la caja fuerte, bla, bla, bla. Voy a cógete... Esto y esto. De momento. ¿Cómo lo ves? Venga. Ven conmigo. Sígueme. Sígueme, Aringot. Muévete. No se mueve, tío. ¡Oh! ¡Oh! Necesito un trago, pero ya. Ven, a mí no de alto. Ahora se digna a moverse, pero sigue sin moverse desde aquí, así que... Aquí estoy a salvo. Ahora, es que... ¡Uy! Mírate aquí, mírate aquí, mírate aquí, mírate aquí. ¡Bien! Así me gustas. Ahora sí. Si soma... Si soma Aringot. Y esta te la voy a clavar in your face. When you appear. Somebody appears. ¡Mírate, Aringot! ¡Y dame la droga! A ver. La caja fuerte. La pillo. Ropas buenas. Balloon Hood Warbow. Y esto me mejora en un punto. ¿Cómo lo veis? Y flecha de orca. ¡Wow! ¡Qué bien, tío! Flechas, flechas. Vale, a ver. ¿Qué flechas tenemos por aquí? Flechas de acero. Que ya van a la saca. Y la flecha orca de lujo. Flecha orca con flechas. Flecha de acero con flechas. Y en las flechas aquí tendría que estar el hierro también. Muy bien. Esto va a ser el 8. Y esto va a ser el... No. Perdón. Esto va a ser el 6. Esto va a ser el 7. Y esto va a ser el 8. Por lo tanto, vamos a equiparlas de hierro. Que nos quedan poquitas. Aunque seguramente conseguiremos más. Y ya está. Bueno. Todo limpio. Ah, el arco. Perdón. Tengo el Colobion. Composite Bow. Y ahora hemos conseguido el Valen Hood. Que es un puntito más. Bueno, pues... Nada. Vamos a ponerlo aquí. Valen Hood. Ahí. Y le damos el 5. Y este lo tiraremos fuera de favoritos. Bonito es. Bonito es. Son bonitos, eh. Los arcos de... Que añade el mod de... Immersive Weapons. Este o como se llame. Son bonitos. Eh. Cofres, cofres. Cofres. Cofres, maldita sea. Venga. Yo no sé por qué me molestan de abrir estos... Estos cofres, en serio. No sé por qué me molestan. Espera, que pico no tengo. Creo. Vale. Bueno, hemos hecho una buena limpieza. Sigo con esto. Que antes me ha pillado el tembleque con el Arringot. Y he tenido que robar aquí, ¿eh? ¿Sabes? Joder, ¿dónde estoy? Aquí ahora. Vamos. Vamos. Tengo que salir de aquí. Claustrofobia máxima, joder. Claustrofobia máxima. Necesito salir de aquí. Cuanto antes. ¿Hay más vino? No hay nada. Vamos. Vale. Es por el otro lado. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh, muchachos? Maldición, tenemos problemas. Maldición, tenemos problemas. Porque sois más tontos que tontos, tío. Sí que te sigue el problema. Sí, espera, que te quito el tambor del sitio. Ahora, así te veo mejor. Saca el arco. Eh, el cuenco. ¿Qué te ha caído el cuenco? Champion. No tiene nada. No tiene ni un pavo, tío. Ni un pavo. Ni un maldito. Venga. Gracias por la arquería. Y por el nuevo nivel que ya tenía de antes. Y vamos a darle otro punto en arquería. Más daño. Ha sido más daño. Si no, esta gente tarda mucho en morir, tío. Y no quiero. Somos tres. ¿Hay alguien ahí? En la rodilla. En la rodilla. Te he dado en la rodilla. ¿Eh? Atrás, atrás. Venga, la oreja. No me he visto porque Dios me ha querido. Se pira. Ahora entrará y me verá. Pues no. Menos mal. Menos mal. Venga, un poquito de vino. ¿Qué hace falta? Voy a intentar salir. Sin matarlos. Vale, vale. No hay nadie. No hay nadie. Tranquilos. No os pongáis nerviosos. Solo sois lladars. Un pobre gato. Enganchado a la escuma. No me hagáis nada. Y yo no os haré nada. No os preocupéis. Chao. No quiero haceros daño. Maldición, tenemos problemas. Maldición, sois imbéciles. Ya puedo irme. No os molestaré más. Estamos fuera. Quedan las colmenas. Hay que quemar las colmenas. Quemadlas. Quemadlas a todas. Con un poco de suerte, la pantalla de carga se inicia hoy. Y no mañana. Joder, mancha. Ahí me gusta. La luz del día. Claro que sí. Es lo mejor para ser un ladrón. Que sea de día. Bueno. Voy pega. Hay gentuza. Sí, hay uno. Aquí la gente está muerta. Muy muerta. Están muy muertos todos. Me queda uno por allí. Va. Diría que tengo. Torch. Sí. Pero el que haces. Requieres una torcha, si es de día. Para quemar las colmenas. También puedes hacer. Con las llamas. Sí, lo sé. Pero se supone que Ishalars no sabe ese tipo de magias. Por lo tanto. No tiene ningún sentido. ¿Sabes? ¿Qué hago? Arde. Arde. Joder. Vale. Ahí me gustas. Qué bien. Venga, arde. Madre de sea. Venga, arde. De lujo. Venga. Fuera la torch. Voy a coger esto de paso. Mira, cogí una avispa. ¿Ves qué bien? Eh, eh, eh. Motherfuckers. Motherfuckers. No, 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 no. No. ¿Qué hago? ¿Pero quieres sumergirte? Ahora. No había suficiente profundidad. Me piro. Me piro. Me piro con los mis amigos. Los del gremio de ladrones. Imbéciles. Que sois patéticos. Oh, mierda. Rápido, chatars. Vale. Así no te verán. Nada, nada, palomita. Nada, palomita. Vale. Perfecto. La luz. El sol. La luz del sol. Se me seca la lengua. Se me seca la maldita lengua, joder. ¡Dios! ¡Qué abracuco muy chungo, joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale. Vale. Vale, lo siento. Ya está, ya está. No te preocupes. Ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy. Estoy muy mal. Necesito algo. Necesito mi droga más dura. Necesito la escuma. Esto es muy chungo, ¿eh? Y esperad, esperad. Porque ahora con el vino, vino de alto, el aguamiel, con eso es el mantenimiento, ¿sabes? O sea, con eso. Pero, claro, la gasolina real de Yadars es el escuma. Y bueno, cuando realmente consuma escuma, el estado en el que se encontrará Yadars físicamente y psíquicamente cuando tome escuma no tendrá nada que ver con los jamacucos que le cogen ahora cuando solo va tomando vino, ¿sabes? Yo solo os digo eso. Así que, sin más dilatación, digo, sin más dilación, aquí terminamos el capítulo de hoy. Hemos pasado un buen rato con los mercenarios. ¡Mierda, mierda! ¡Que viene el mensajero! Bueno, va, no le troleo, va. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. En mano. En mano. Vamos a ver. Ah, una... Parece que ya está. Tengo que irme. ¿Sí? ¿Dónde vas? ¿No tienes nada? Marito. Como eres inmortal, que no te puedo matar, pues nada. Ya, pasando. Lo he dicho, chicos, que hemos pasado un buen rato con los mercenarios. Sin duda alguna. Los echaré de menos. Mucho. Nos han sacado muchos puntitos en discreción. Nos han sacado muchos puntitos en arquería. Algo de robo hemos podido sacar también. Hemos conseguido suministrarnos un poquito con el tema del vino. Ahora de momento tenemos un poquito ya de alcohol y un poquito de aguamiel. Que esto le puede ir muy bien para ir aguantándose un poquito y manteniendo esos jamacucos que le van cogiendo. Aunque aún así le cogen ataques bastante chungos. Ya habéis visto que Yadars, de donde venimos, le ha cogido algún chungo bastante interesante. Pero bueno, en el próximo capítulo avanzamos en la historia. Seguimos en la historia de los Grimio Ladrones. Avanzaremos toda la historia. De hecho, haremos toda la historia del Grimio Ladrones. Y tendremos que sacarle mucho provecho a este gremio. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo a todos. 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 Un fuerte abrazo a todos.